La 4T contra el Deporte Olímpico Mexicano ¿Qué es el Fodepar? El Fodepar es el fondo para el deporte de alto rendimiento y es para aquellos atletas que han participado en centroamericanos, Juegos Panamericanos, Mundiales y también en los Juegos Olímpicos y que también hayan ganado maneras de bronce, plata u oro. Rápidamente los atletas mexicanos pusieron cartas sobre la mesa para defender este apoyo tan importante. Atletas mexicanos como Paola Morán Juan Virgen, Vanessa Zambotti, José Jesús Castillo, Alexa Moreno, Paola Longoria y una de las principales defensoras, la taekwondoín María Espinoza, quien el pasado 24 de mayo publicó en sus redes sociales una carta oficial donde explica el por qué y la razón de que no se debe de eliminar este fideicomiso a un año de los Juegos Olímpicos para Tokio 2020. Recordemos que aunque se vayan a dar hasta el 2021, los Juegos Olímpicos se seguirán llamando Tokio 2020 por causa de imagen y de mercadotecnia. En esta carta la taekwondoín añadió que México ha estado en el mejor momento en el deporte después de casi medio siglo, ganando el liderato en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018, una meta que no conseguían después de casi 52 años y que los Juegos Panamericanos que se dieron a cabo el año pasado en Lima-Perú quedaron en tercer lugar por primera vez en 55 años, dando a entender hacia el público y hacia los políticos que el conjunto azteca está mejor que nunca para tener unos grandes Juegos Olímpicos en tierras japonesas. Y desde entonces los atletas y funcionarios organizaron reuniones vía Zoom para analizar cómo se puede evitar este derrocamiento de este apoyo, sino restaurarlo y eliminar la impunidad y las tranquilaciones que hay dentro de este fideicomiso. ¿Quiénes de los funcionarios entraron a esta conversación para revisar el Fodepar? El dirigente de la Comisión de Madallistas Olímpicos de México, Daniel Aceves, el diputado y ex boxador Eric El Carrielo Morales y el diputado Mario Delgado, ambos de Morena. Entre los dirigentes y los deportistas mexicanos han estado revisando la importancia de este apoyo, ya que de este fideicomiso los atletas pueden tener los viajes, campamentos, entrenamientos, materiales y sobre todo de esta beca, subsidian la mayoría de los atletas y entrenadores. ¿Qué hay con la medallista olímpica Ana Gabriela Guevara, quien era titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte sobre este tema? Pues es a ella a quien acusan de tener triangulaciones dentro de este apoyo. Para mí es algo confuso, porque el presidente Luis Manuel López Obrador es quien metió en esta gran responsabilidad a Ana Gabriela Guevara, pero él mismo es el que está pidiendo que eliminen estos fideicomisos por la corrupción. Pero Ana Gabriela ha estado exigiendo que no lo eliminen en este fondo, lo dirá para su propio beneficio o lo dirá por el bien del deporte mexicano. Pero el diputado Eric El Terrible Morales le ha estado exigiendo a Ana Gabriela que tenga más contacto con los atletas mexicanos, ya que Paola Longoria comentó para ESPN que la ex corredora no ha tenido comunicación con los deportistas para hablar sobre este caso. Hasta ahorita el fideicomiso ha estado activo, pero es bueno como villamilones saber de esta noticia, porque todo dependerá del futuro de este fondo. Esperemos que no lo eliminen, porque sé que a México le irá bien en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y si lo quitan, será como si estuvieran destruyendo un gran pilar del deporte olímpico y paralolímpico de México. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y gracias por acompañarme a una nota más. Para el villamilón, César Ostos, a la hora en con el deporte. ¡Gracias!